Llevo empezamos muy tranqui, micrófono grave, volumen bajo y tratamos de hablar espacios no nos pegamos al ritmo, sino que nos movemos ahora levanta y levantamos nosotros y más melodioso, repetimos ahí bajamos volvemos volvemos a conversar bien arrastrado y bien hablando en la guitarra, no las notas duras para levanta y levantamos el volumen una frase que sea como más dramática la guitarra la guitarra la guitarra la guitarra la guitarra ya nos vamos a bajar siempre tratamos de movernos en el tempo no pegarnos con la bata arriba arriba la guitarra 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!